¡Haz clic aquí para suscribirte! 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 Dinosaurios de la a a la sexta Dino a a de c, Dino a a de c Dinosaurios de la a a la z Pero ahí estamos O, 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 V, Raptor B, Progocerato Q, Quetzalcoatlus B, Planforincus S, Saltasaurio B, Tiranosaurio U, U, V, Velociraptor W, X, Sanotarsosaurio Y el chuanosaurio Y el gongosaurio Sobre el mundo Cantemos juntos Trinoatec, trinoatec Trinoatec, trinoatec Trinosaurio, trinoatec Trinoatec No te olvides de sus nombres ¡Sí señor! Rara, rara, bluje, BBT, Rex Soy el pequeño BBT, Rex Soy el BBT, Rex Corta el pequeño Este es mi brazo Esta es mi pierna Después cuando crezca Me oirás, ¡Druji! Yo seré grande como mi papá Rara, rara, bluje, BBT, Rex Soy el pequeño BBT, Rex Soy el BBT, Rex Corta el pequeño Este es mi brazo Esta es mi pierna Después cuando crezca Me oirás, ¡Druji! Yo seré valiente como mi mamá ¡Regalos! Regalos por Navi, T-Rex Y año nuevo feliz Regalos para ti Querido amigo Regalos por Navi, T-Rex Y año nuevo feliz ¡Feliz Navi, T-Rex! ¡Feliz Navi, T-Rex! ¡Feliz Navi, T-Rex! ¡De año nuevo feliz! ¡Wor, bor, Navi, T-Rex! ¡Wor, bor, Navi, T-Rex! ¡Wor! ¡Wor, bor, Navi, T-Rex! ¡Wor! ¡De año nuevo feliz! ¡Wor! ¡Feliz Navi, T-Rex! Jajajajaja Bum 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 Chiqui chiqui bum 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 ¡Mundo dinosí! Soy el mejor cazador Tyrannosaurio Rex Con fuertes dientes y piernas ¡Nadie se escapa! Rrrr El Rey Cazador de Rex El diario de T-Rex, el cazador. ¿Qué debería comer hoy? T-Rex, el temible cazador, está buscando su presa. ¡Ese dino es más grande que yo! Pero no importa, porque yo soy T-Rex. ¡Tú serás una buena cena! ¿Tú quieres comerme? Yo soy apatosaurio. Mi cuerpo es enorme y viajo en manada. ¡No puedes casarme! Pensándolo bien, no quiero ser pisoteado por esas patas gigantes o lanzado por esa larga cola. Así que... ¡Me voy! ¡Cazaré otra cosa! ¡Mira ese dinosaurio de cabeza chica! ¡Parece una cena perfecta! ¡Ah! ¡Me asustaste! Tengo hambre y te voy a comer. ¡Parece un perro! ¿Ah, sí? Pues inténtalo a ver. ¡Ah! ¡Mi cabeza! Soy anquilosaurio. ¿Te gustó el golpetazo de mi cola? ¿Quieres otro? ¡Oh! ¡Eso me dolió! ¡No, gracias! ¿Por qué es tan difícil encontrar comida? Tengo tanta hambre... ¡Que me voy a comer lo próximo que me vea! ¡Oh! ¡Ahí hay un dinosaurio! ¡Esta vez lo atacaré de sorpresa! ¡Este parece tontito! ¡Ni siquiera notó que estoy aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis dientes! ¡Se han roto! ¡Ja! ¿Creíste que era fácil comerme? ¡Mi espalda es dura como el acero! ¡Soy Edmontonia! ¿Cómo iba a saber que era tan dura? ¡Ay! ¡Mis dientes! ¡Ay! ¿Qué me pasa hoy? ¿Por qué todo sale mal? ¡Me muero de hambre! ¡Mira qué dinosaurito más bonito! ¡Niom! ¡Niom! ¡Pareces delicioso! ¡Ah! ¡Oh no! ¡El tiranosaurio! ¡Corre! ¡Si pudiera meterme en ese hueco de allá! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Estoy a salvo! ¡Ja, ja, ja! Oye tú! ¡Ven aquí, pequeño cobarde! Si salgo, me vas a comer. Así que no tengo por qué salir. Los dinosaurios pequeños como yo no pueden pelear contigo. Por eso huimos. Bien. Entonces esperaré a que salgas. ¡Te comeré antes de que termine el día! ¡Oh! ¿Soy realmente un cazador? ¡Pobre T-Rex! ¿Cuánto vas a esperar? ¡No! 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 El rey de dinosaurios, tiranosaurio rex. Herbívoro masivo, apatosaurio. Cola huesuda, anquilosaurio. Cuerpo blindado, Edmontonia. Pequeño y veloz, Ipsilofodon. ¡Hurra! 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 Caminando, 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 pisoteando, 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 balanceando, balanceando, y tenemos cuatro patas. Es el desfile del dinosaurio. Es el desfile del dinosaurio, solo dos patas tenemos. Es el desfile del dinosaurio, y mostramos diversión. ¡Fuegos artificiales! ¡Listos! ¡Fuera! Corre, 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 corre. Salta, 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 salta. Meneando, meneando. Solo dos patas tenemos. ¡Oh no! ¡Es el volcán! El volcán está en erupción. Humo, lava y se brisa. El volcán está en erupción. ¡Vámonos de aquí! El volcán está en erupción. Muy caliente. ¡Qué miedo! El volcán está en erupción. ¿Qué debo hacer? ¡Oh, ayuda! Papá está aquí. Llénalo con muchas rocas. Muchas rocas. ¡Casi listo! Llénalo con muchas rocas. ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Lo logramos! El volcán está calmado ya. No pasa vaca y eso. El volcán está calmado ya. ¡Gracias siempre! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ja ja 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 ja! ¡Hola! Soy igualodon. ¡Y es hora de desayunar! ¡Ja ja 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 ja! Hoy yo soy un chef y voy a cocinar Ricas, 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 hojas, ricas, ricas, hojas ¡Wow! ¡Qué delicioso! Son ricas, 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 hojas, ricas, hojas, hojas, bebé Soy Hornito Mimo y es hora de almorzar Hoy yo soy un chef y voy a cocinar Ricos, 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 bichos, ricos, 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 bichos ¡Oh! ¡Qué comida! Son ricos, 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 bichos, bichos, movilizos ¡Hola! Soy Tiranosaurio y es hora de cenar ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de cenar! Hoy yo soy un chef y voy a cocinar Rica, rica, rica carne Rica, rica carne ¡Carne! ¡Mmm! ¡Riquísimo! ¡Sí! Es rica, rica, rica carne para masticar ¡Más carne! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Soy el rey de los dinosaurios! ¡Ja, ja, ja, ja! Con mi gran mandíbula muerdo ¡Muerdo, muerdo! Con mis dientes afilados mastico ¡Mastico! Si hago una sonrisa mis amigos correrán Yo quiero, quiero ser un T-Rex Con mi larga cola giro, giro ¡Giro, giro! Con mis dos fuertes piernas piso fuerte ¡Piso fuerte! Si yo bailo ¡Un, dos, tres! Mis amigos seguirán Yo quiero, quiero ser un T-Rex ¡Mira tus brazos! ¡Qué cortos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ram! Con mi fuerte voz hago rugidos ¡Rugidos! Con rugidos hablo dinolenguas ¿No es increíble? Buen día, amor ¡Ram! ¡Feliz duple! ¡Ram! ¡Ram! Yo quiero, quiero ser un T-Rex ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bum, bum, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, todino, sí! Hola señora de dos patas ¡Dos patas! Tú eres mi mamá Mi mamá ¿Mamá? Tienes brazos cortos como yo Tú eres mi mamá Mi mamá ¡Mami! ¿Tú eres mi mamá? ¿Tú eres mi mamá? ¡Oh! ¡Está muy oscuro aquí! Un bebé dinosaurio salió del cascarón ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no se me quita? ¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde está mi mamá? Con un pedazo de cascarón en la cabeza El pequeño dinosaurio fue al bosque a buscar a su mamá Nunca he visto a mi mamá Pero supongo que sus brazos son cortos como los míos Y camina en dos patas también ¡Ah! ¡Oh cielo! ¡Perdona! ¡Oh! Está bien ¿Por casualidad usted también camina en dos patas? Bueno, a veces también camino en cuatro patas Pero la mayoría del tiempo camino en dos ¡Oh! ¿De verdad? Yo camino en dos patas igual que tú ¡Oh! Y tus patas de adelante son cortas como las mías ¡Mmm! ¿Tú eres mi mamá? ¡Oh! No Soy una iguanodón ¿Qué tipo de dinosaurio eres? Déjame ver tu cara ¡Mmm! ¡Oh! Iguanodón supo inmediatamente qué tipo de dinosaurio era ¡Hasta de bebé da miedo! ¡Vete de aquí! ¡Ah! ¡Espera! ¡Por favor! ¡Dime quién soy! ¡Ay! Así que parezco temible Entonces mi mamá debe parecer también temible ¡Ah! Quizás deberías subir allá arriba a buscar a mi mamá ¡Eh! ¡Eh! ¡Las piedras se mueven! ¡Hola! Soy este gosaurio ¿Te importaría bajar de mi espalda? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Perdone! Agárrate bien de las placas de mi espalda Y baja con cuidado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Gracias! Eres tan buena ¡Ja, ja, ja! Puedo parecer temible Pero en realidad Soy buena ¿Tú pareces temible? ¡Me han dicho que yo también! Así que ¿Es posible que seas mi mamá? ¿Tendré yo esas placas en la espalda cuando crezca? ¡No! Mis bebés nacen con estas placas ¡Oh! Entonces tendré que seguir buscando a mi mamá ¡Espero que la encuentres! ¡Ja, ja, ja, ja! Hmm... Ese bebé me parece familiar ¿Dónde he visto esa cara antes? ¡Oh! 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 ¡Oh rayos! ¿Hola pequeño? ¡Guau! ¡Eres realmente grande! ¡Sí! ¡Mi cuello es largo también! ¿Entonces puedes ver a mi mamá? ¿Tu mamá? ¡Oh! ¡Tú eres! ¡Hola! ¡Sálpanos por favor! ¡Parece que tu mamá te está buscando! ¡Por eso todos están huyendo! ¡Oh! ¿De veras? ¿Pero quién es mi mamá? ¡Tu mamá es la grandiosa y temible Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Sí! ¡Esa es! ¡Ahí está! ¿Mami? Por fin, bebé T-Rex encontró a su mamá dientes afilados, patas fuertes y brazos cortos. ¿Qué crees? ¿Se parecen? ¡El rey de dinosaurios! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Dinosaurio herbívoro! ¡Iguanodon! ¡Dinosaurio con tejado! ¡Estegosaurio! ¡Dinosaurio gigante! ¡Diplodocus! ¡Dinosaurio gigante! ¡Diplodocus! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurios! ¡Se fueron al espacio, o al polo norte! ¡Hubo una nube de polvo en el cielo! ¡Luego el meteorito impactó! ¿Y qué pasó? ¡Se bloqueó la luz del sol! ¿En serio? No tenían que comer ¡Oh, no! Así fue como desaparecieron hace mucho tiempo ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Dónde, dónde? ¡Dinosaurios! ¿Dónde están los dinosaurios? Fueron al hospital o están de vacaciones Los volcanes hicieron erupción Y el cielo de cenizas se cubrió ¿Y cómo fue? Se bloqueó la luz del sol ¿En serio? No tenían que comer ¡Oh, no! Así fue como desaparecieron hace mucho tiempo ¡Vuelvan, dinosaurios! ¡A mí, a mí, amiguito! ¿Quieres ser mi amigo? ¡A mí, a mí, amiguito! ¡Yo seré tu amigo! ¡Sí! Oh, puedo tener Tener un T-Rex Súper, duper, rápido T-Rex Si tuviera un T-Rex Iría con él a la escuela Sería mi rápido vino auto ¡Vamos, amigo! Oh, puedo tener Tener un T-Rex Súper, duper, valiente T-Rex Si tuviera un T-Rex Asustaría a los ladrones Sería mi valiente dino policía ¡Alto! ¡Estás bajo arresto! Oh, puedo tener Tener un T-Rex Súper, duper, amable T-Rex Si tuviera un T-Rex Me enseñaría a cepillarme Sería mi amable vino amigo ¡Vamos a cepillarnos! ¡Oh, chiquillos! ¡A mí, a mí, amiguito! ¿Quieres ser mi amigo? ¡A mí, a mí, amiguito! ¡Yo seré tu amigo! ¡Sí! Oh, puedo tener Tener un T-Rex Súper, duper, divertido T-Rex Si tuviera un T-Rex Saldríamos en Halloween Sería mi mejor vino amigo ¡Yo no te asustaré! ¡Ja, ja, ja, ja! Baila como el dinosaurio ¡Uh, uh, uh, uh! Baila como el dinosaurio ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Muede! La cabeza mueve, mueve ¡Patea! Con fuerza patea, patea ¡Gira! La cola, gira, gira Baila como el dinosaurio ¡Oh, sí! Baila como el dinosaurio ¡Uh, uh, uh, uh! Baila como el dinosaurio ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Muede! Con los dientes ¡Muerde! 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 ¡Maza! Con la fijada ¡Maza, masa! ¡Ruje en alto! ¡Ruje, ruge! ¡Baila como el dinosaurio ¡Oh, sí! ¡Baila como el dinosaurio ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Baila como el dinosaurio! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Oh, dónde estamos? ¡Estamos en el mundo Dino! ¡Oh! 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 Dedito de bebé ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Uh! Dedito de mamá ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Uh, uh! Dedito de papá ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo es? Dedito, te abuelita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedito, te abuelito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tirano, 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 sabio Rex Patia, masca, masca, deditos de terrestre ¡Ahhh! ¡Bum, bum, hace tiempo había un dinosaurio! ¡Bum, bum, dinosaurio! Por doquier, grandes, chicos, rápidos y lentos ¡Bum, bum, la era del dinosaurio! Ellos caminaban y corrían ¡Corre! Ellos nadaban y volaban ¡Bum, bum, la era del dinosaurio! ¡Bienvenidos al mundo divino! ¡Mundo de los dinos! ¡Mundo de los dinos! ¡Bum, bum, bum, hace tiempo había dinosaurios! ¡Bum, bum, dinosaurios por doquier! ¡Grandes, chicos, rápidos y lentos! ¡La era del dinosaurio! ¡Hernívoros con filosos dientes ¡Wow! ¡Hermívoros con dientes planos! ¡La era del dinosaurio! ¡Bienvenidos al mundo dino! ¡Bienvenidos al mundo dino! ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¿Cuál va a ser mi presa? ¡Mira mis tremendos dientes! ¡Mira mi enorme boca! ¡Nada se puede escapar de mí! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Cuál va a ser mi presa? ¡Mira mis profundos ojos! ¡Mira mi gran nariz! ¡Nada se puede esconder de mí! ¡T-Rex! 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 ¡T-R-E-L-E-L-E-L-O! ¡T-R-E-X! ¡T-R-E-L-E-T-R-RI-BLE! ¡T-R-E-X! ¡Ja ja 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 ja! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Cuál va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo Delante de mí ¡Acavar, acavar! Vamos a cavar huesos de dinosaurio Acabar, acavar, vamos a cavar Vamos, vamos a cavar ¿Qué herramientas traemos? ¡Cámara! Cámara para tomar fotos de todos ¡Tralala! ¡Cinta métrica! Cinta métrica midiendo entre huesos ¡Tralala! ¡Mactillo! ¡Mactillo para quitar rocas y piedras! ¡Tralala! ¡Cepillo! ¡Cepillo para quitar arena y polvo! ¡Tralala! ¡Guau! ¡Terminamos de excavar! ¿Y ahora? Construir, construir, construir a construir Huesos de dinosaurio Construir, construir a construir Cabeza, cuello, cuello, espalda, espalda Cola Son huesos Cabeza, cuello, columna, cadera, cola, femur, pata, pie y dientes Fósiles de dinosaurio ¡Hurra! 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 Busca Pinkfong en YouTube